Hola, hola, estimados estudiantes de los cursos de Administración y Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. Les doy la bienvenida a esta semana de descanso, la semana de festividades denominada Semana Santa para la Religión Católica y para los que no somos creyentes, pues es una semana interesante para tomarnos un momento para la reflexión. Bueno, quiero pedirles un gran favor y es que se pongan al día con las actividades. Por favor, los que deben videos, retos de semanas anteriores, pónganse al día con la generación de contenidos. Como se darán cuenta, este curso hace que ustedes evolucionen y revolucionen en la generación de contenidos y es maravilloso ver, por ejemplo, los resultados de su discurso, su diálogo en la semana 8, tanto en Gerencia Estratégica como en Administración. Quiero, de otra parte, responder aquí algunas dudas que surgen de Jessica Paola y de Stephanie. Jessica, me preguntan en el curso de Gerencia Estratégica si de la semana 9 en adelante este curso no es evaluable. Sí es evaluable. Lo que pasa es que con ustedes este curso venía ya desde hace un año siendo un curso de un subperiodo, que era el primer subperiodo, pero por políticas de la facultad, del Consejo de Facultad, todos los cursos de dos créditos quedaron virtuales, quedaron para todo el semestre. En esa medida, a ustedes se les comprimió el 80% hasta la octava semana, pero los que estén atrasados, los que tengan la voluntad de mejorar su nota, pueden resolver los retos que van surgiendo en el análisis de casos de la semana 9 en adelante. Nosotros vamos a llevar actividades hasta la semana 9. Si ustedes se dan cuenta, en este momento ya ustedes tienen los contenidos profundos de la Gerencia Estratégica y con esos contenidos vamos a leer casos de la realidad y ya pueden empezar a desarrollar su examen final. Por ese lado, Jessica Paola. Entonces, sí son calificables, pero no son obligatorios, son voluntarios. En el caso de administración, pues vamos normal, fundamentos de administración y administración, vamos hasta ahora en la mitad del curso, porque ese curso no está comprimido, ese es un curso de cuatro créditos que está a 17 semanas. Entonces, en esa medida, le respondo a Stephanie. Stephanie, mi pregunta, ¿por la normalidad académica tenemos necesidad de no calificar el reto de la semana número 9? No, no. La semana 9 sí es calificable. Lo que pasa es que por anormalidad académica nos vamos hasta el momento en que se termine la normalidad. Supongamos, vamos a suponer una cosa que nos sucedió por allá en un paro del año 2020, 2019, cuando se dieron algunas anormalidades académicas acá en el ITM. Bien, en estos cursos virtuales no se deja de evaluar ningún contenido. Entonces, si nos atrasamos dos o tres semanas, pues esas actividades, yo como profesor, lo único que no puedo hacer es pedirles que dentro de la normalidad me tengan que entregar la evaluación en las fechas que yo dije. Simplemente esperamos a que pase la normalidad y si se nos acumularon dos o tres semanas, entreguen ustedes el contenido de esas dos o tres semanas. Algunas personas entienden que eso no tiene sentido. Ustedes van cumpliendo y en la medida en que se van abriendo los temas, ustedes dicen, en el curso del profesor Eric, yo no necesito, pues no estoy presentando parciales, no me toca ir a estresarme, simplemente voy y leo lo que tengo que leer, resuelvo el reto y genero el contenido a través del mapa conceptual y mi video de cada semana y ya yo me estandarizo en trabajar semana por semana. Entonces, yo te digo, Itza, Stephanie, que ese reto sí es evaluable, la semana 9 es evaluable, pero yo no lo pediré o no lo obligaré hasta el momento en que ya levanten la normalidad académica. Pero el que lo quiere ingresar desde ya, miren que ya en este momento hay una persona, tengo entendido de uno de los dos cursos de fundamentos, que ya resolvió el reto de la semana 9. O sea, no ha terminado la semana 9 y hoy, ayer jueves, ya lo había resuelto. Entonces, hay gente que quiere cumplir y que quiere irse libre para vacaciones y está muy bien. Hay gente que le gusta como procrastinar y acumular y también es respetable en la medida en que no venzan los plazos. Por mi parte, tolerancia todavía para recibir trabajos anteriores, de nuevo pues les aplicaré una pequeña penalización, pero lo que me interesa es el aprendizaje. Por favor, resuelvan los retos que deban y yo me pongo al día en evaluarlos a ustedes durante esta semana. Listo, adelante, que descansen bastante en su semana de reposo para los que son creyentes, que puedan desarrollar los rituales que obedecen a su creencia. Para los que no son creyentes, pues que puedan tomarse un descanso y aprovechar esa semana para ponerse al día en muchas actividades que son de su vida cotidiana. Listo, adelante, que estén muy bien, muchos éxitos.